El valor de la familia en el aspecto negativo. Yo soy casa de la mamá, mi esposo y mis hijos. La hija mayor. La hija mayor. Ya no me llaman. ¡Ah! Ya me vamos a jugar. ¡Dame! ¡No, dame! Yo entro y, bueno, me pongo a ver mi pasión. ¡Chica, chica! ¡Lista, mamá! ¡No, no, 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 no. Mamá, coge tu bebé. ¡Para qué te levantaré! ¡No te vas a hacer! ¡Ah! ¡Ah, perdiste! ¡Chica, chica! ¡Chica, chica! ¡Mamá, que te vas a caer mi amor! ¡No! ¿Y jugando? ¡Ay! ¡Shh! No, ya no quiero ya. ¡Ahora, qué va! ¡Vamos! ¡Chica, chica! ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Chica, basta! Ya es de noche. Ya tienen que cenar. No, no, no. No, no. ¿Qué va? ¿Vampo? ¿De otra parte de Marteo? Tengo que hacer mis tareas de mañana Ven, Mateo. Vamos a ver los de Juanita. ¿Vamos? ¿Ven das a ahuita? Yo quiero chistar. ¡No! Yo quiero tomar agua. Vamos a ver dejo. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Sienten! ¡No, chicas! ¡Siéntense! No están muy desobedientes. Mañana no me van a salir. Pero mañana no hay que ir. Pero no me van a salir. Ah, no sé si me gustan de tomar mi agüita. No, si me gustan de mi agüita. Pero no, mi agüita, papá, no me gustan de mi agüita. Mami, no me gustan de mi agüita. Puedes estar en dos y canso. ¿Puedes ayudar? No, mamá. Chocan, la parte de la gente. Ya no, ustedes no quieren. No, ya.